Y así queda testigo del sorteo. Recuérdame, ¿qué sorteo es este y por qué lo hemos dilatado tanto en el tiempo? Vamos a contar la historia de la vida. Pame mi cámara, por favor. Muchas gracias. Entonces, como tal, vamos a sortear las dos claves de A Winding Path que nos dieron los chicos de Flins Arcade. Un saludo desde aquí, muchísimas gracias por darnos el juego para probarlo y por darnos después dos claves para sortear. Y básicamente decidimos hacer el sorteo porque jugamos el juego en stream y hicimos el walkthrough y nos gustó mucho. ¿Qué ha pasado? Que dijimos, sorteamos dos claves. De la hostia, pero las situaciones en las que hemos podido sortear dos claves pues no se han dado. La idea era haberla sorteado en diciembre, en el primer programa de diciembre, que fue el especial de los Game Awards, pero no hicimos directo. ¿Por qué? Porque no se pudo. Entonces, ya está. Esa es toda la explicación que hay. Y aparte de que no hicimos directo, es que... Fue un poco muy programa experimental. El programa fueron más de dos horas y no nos dio la vida. Entonces, como tal, básicamente dijimos, bueno, no os preocupéis, lo hacemos en el streaming de los premios de PS Talent. Tampoco lo hicimos por, no sé si se nos olvidó, falta de tiempo. No me acuerdo con todas. Falta de tiempo también porque terminamos un poquito más tarde. Al revés, muy tarde. Terminamos muy tarde. Lo que se preveía. Entonces, bueno, pero no os preocupéis porque nosotros no decimos, vamos a hacer un sorteo y luego no lo hacemos. En la mayoría de casos... Lo hacemos. No, eso es puya, Íñigo. Eso es puya, Íñigo. Eso es puya, Íñigo. Bueno, pues... Pero no os preocupéis porque vais a poder verlo ahora en vivo y en directo. Así que, Íñigo, por favor. Sí, no, estaría bien que hubiese una puñetera herramienta que no tuviese más publicidad que la hostia. Pero, ¿por qué no usas la que hemos usado hasta la fecha? Que se llamaba... No, eso lo sabrás tuyo, ¿no? Se ha suscrito Daniel. Se ha suscrito Daniel. ¡Daniel! Let's fucking go. Muchas gracias. Y Daniel, que es el hermano de Íñigo. Sí. No, se ha suscrito. Que, por cierto, Daniel, tengo pendiente de jugar contigo yo a un jueguito. Puede ser. Tengo pendiente de yo a jugar contigo a un jueguito. Pues está. Pues a tomar. Esa creo que es la que usamos la última vez. Sí, creo que sí. Uno, ¿verdad? Dos. Son dos claves. Así que necesitamos dos ganadores. Ponme el overlay, porfis. Para que se vea. Ahí está. Perfecto, entonces lo estáis viendo. No hay trampa, no hay cartón. Nosotros vamos a ponerlo y lo que salga. Los participantes son los que han pasado lo que es viniendo a ser las condiciones. Correcto, los requisitos. Creo que hay alguno que no cumplió las condiciones. Había alguno. Había un par. No muchos, pero había un par. Íñigo, por favor, léeme primero la lista de participantes. Por favor. Son Acajuanch, EduBC87, Capitán Paella, Pablo Loaraj, The Freak Game Troll, Startups Speed of the YouTube, Chris Nereida, El Momo Ayuda y Melch10. Que por si no lo sabéis, más de la mitad de esos son amigos míos. Perfecto. Eso les invalida a todos para el sorteo. No, de hecho no. Amigos. Amigos, sí. Amigos se permite. Lo que no se permite son familiares. Eso es. Ahí está. Dicho esto, reduelo de tambor, porfavor, Cernoso. ¿Qué os cae? Ya. Iba a pillar. Me he ganado yo, chavales. Ese es mi multicultural. Iba a pillar. Estos dos. Si no me equivoco, Edu. Si no me equivoco, tendría que confirmarlo. Pero si no me equivoco, Edu es Edu de la taberna El Moury. Con el que grabé ayer. Esto es mi multicultural. Me lo ha ganado yo. Así que, Edu, enhorabuena Y Chris Nerida también, enhorabuena Por llevaros la clave Pondremos un tweet mencionándonos Para avisaros de que nos escribáis por privado Para recibir vuestra clave Y ya está Y esto lo podemos cortar y subirlo al YouTube